Bien, estamos de vuelta con Fernando Benza. Bienvenido, Fernando. Buenas noches, Mario. Un gusto. Un gusto para mí también. ¿Qué nos vas a sorprender hoy? Hoy traemos una pequeña innovación argentina. Tratamos de buscar siempre a ver qué hay en el mercado argentino que nos sorprenda. Y algo... Yo cuando comencé estaba investigando y veo la idea, algo bastante simple. ¿Cuánto tiempo tardó alguien en ocurrirse la idea? Y también, una vez que la tecnología está lista, la cantidad de posibilidades que se abren. Unos jóvenes argentinos crearon una aplicación que se llama Blender, un sistema, ¿verdad? Se llama Blender, que es una red social privada para colegios. Funciona, como lo dicen ellos, como un cuaderno de comunicaciones. ¡Qué maravilloso! ¿Te acordás del típico cuaderno de comunicaciones que todos nosotros usamos? En verdad, uno llevaba al colegio. Después, si llegaba a la casa, era otro asunto. Era otra historia. Nos ha pasado. Sí. El mío estaba bastante rayado, así que a veces lo tenían que esconder porque si no... O le faltaban páginas. También. No, le pasa que cuando le faltan páginas, le tenían que sacarlas de un lado, la del otro, por atrás, era un defelote. Pero, ¿qué hacen? Hicieron una plataforma donde el colegio lo utilice y comienza a invitar a todos los padres y alumnos y profesores y directivos. ¡Ay, que es increíble! Entonces, están todos metidos en una red social donde es cerrado porque solamente la gente que está dentro de ese colegio y que tiene acceso puede acceder a esa información. Está clarito, está clarito. Y, a partir de ahí, pueden tener distintas comunicaciones como SER. Este tipo de cuaderno de comunicaciones, invitaciones a eventos. Tienen, por ejemplo, las notas de los alumnos. En tiempo real, como dice ahí. En tiempo real. Claro, se termina de cargar. Y otra cosa, por ejemplo, la asistencia. Si uno configura un módulo, por ejemplo, de asistencia, la profesora va tomando asistencia con una tablet y va marcando los alumnos y automáticamente ya saben quiénes están y no. Y mandan unas notificaciones. Pueden mandar informes, también se pueden mandar notificaciones en tiempo real a los padres si el alumno está en el colegio o no. ¿Los alumnos quieren esto? Y yo, la verdad, que si hubiera pasado en mi época... Bueno, hubiera estudiado más. Eso hubiera sido bueno por ahí. Pero la realidad es que hay algunas cosas que complican y bastante vigilante la aplicación, pero sirve para los padres. Es argentino. Tiene mucha penetración en el mercado argentino de las escuelas. Están buscando también... En la misión de ellos como empresa lo buscan en Latinoamérica. También buscan expandirse al resto del mundo. La verdad es que es bastante atractivo. Y uno comienza a ver todas las posibilidades que tiene. Por ejemplo, el profesor se puede comunicar de una manera directa con el alumno, de una manera directa con los padres. No es necesario entrar a una página de internet. Uno tiene una aplicación móvil donde el teléfono llega a la aplicación y tiene una comunicación inmediata. Donde, por ejemplo, el alumno puede decir que está preocupado por algo del hijo o te puede decir que está mejorando su progreso o que tiene que mejorar tal cosa. O una comunicación directa con el alumno. O también los directivos y demás. Está bien. Entonces, tiene toda esta cantidad de comunicaciones. Es más allá de un cuaderno de comunicaciones. Pero la verdad tiene un montón de aplicaciones para lo que es el colegio que son bastante interesantes y bastante innovador. Y una idea simple. Eso es lo que llama la atención, que una idea tan simple sea tan útil. ¿Y ya está disponible esto? Está disponible. ¿Acá en la Argentina o acá en Misiones? Es argentino. Más de 150 colegios lo tienen y es móvil. Cualquier colegio en la Argentina lo puede tener. Toda la Argentina o toda Latinoamérica lo puede tener. En Misiones. Yo no sé actualmente si hay algún colegio que lo esté usando. Pero no es una cuestión de disponibilidad. Cualquiera lo puede usar. ¿Y tiene un costo para...? Tiene un costo mensual dependiendo de la cantidad de alumnos. Hasta 500 alumnos es un costo que creo que rondaba los 2.900 pesos y a partir de ahí los 3.900 o 4.000 pesos más de 500 alumnos. Un costo mensual para la institución. Para la institución. Exactamente. Pero está totalmente disponible. Cualquier colegio que quiera se inscribe y te hacen... Puede contar. Vienen consultores que te ayudan a instalar la aplicación y ponerla en marcha. Fernando, como siempre, y esto realmente muy interesante, muy aplicativo, te agradecemos mucho todos tus aportes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Nos estamos viendo el martes que viene.